Estoy saludando hoy con mucho gusto al doctor Julio César de Estrasera. ¿Cómo le va, doctor Nelson Castro por Radio Dmitra? Buen día. Buen día, doctor Castro. ¿Cómo estás? Bueno, ¿y cómo está viviendo todo esto que lo ha puesto en el centro? A ver, no sé si llamar, ni siquiera de la polémica, pero sí de los dichos de Aníbal Fernández. Bueno, vea, yo lo dije y lo voy a seguir repitiendo. Hay ofensas que se agradecen. Bueno, realmente, no me preocupa lo que diga Fernández. No ha sido solo conmigo. Fue con Cristiano Rapaz y con Lilita Carrió. En fin, es un hombre que vive insultando a la gente. Y esto, bueno, realmente va en contra de él y no mía, ni de los insultados. Así que, realmente lo que diga no me preocupa. Me preocupa mucho más, muchísimo más, el uso de los derechos humanos con fines políticos. Esto es mucho más grave. Sin duda, ¿eh? Recordamos que, bueno, Aníbal Fernández lo había descalificado, ¿eh? Al doctor Estrasera, como a nosotros, en relación... Bueno, obviamente, además, le había casi imputado una actitud de... Bueno, de perseguir a gente durante la dictadura. Un verdadero disparate, ¿no? ¿Le sorprende que se lleguen a estos niveles, doctor Estrasera? Es que no tiene límite, doctor Castro. Pueden decir cualquier cosa. Mañana van a decir cualquier otra. Podrían decir que yo manejé la picana eléctrica o algo por el estilo. Son cosas que la gente no cree, pero es grave. Ellos utilizan el sistema que puso de moda Goebbels en Alemania hace muchos años. Miente, miente, que algo quedará. Todo esto se generó a propósito de la declaración del doctor Estrasera que había expresado su recuerdo de haber estado con Lidia Papaleo varias veces y de nunca haber recibido menciones al tema papel prensa. Ese fue el tema, ¿no? Ese fue el tema. Pero el tema fue, en realidad, está aprobado en los expedientes. Lo que yo dije también es que jamás en ninguna de las causas que yo tuve a la vista se mencionó el tema de papel prensa. Esto es evidente porque se puede ver en los expedientes. No lo invento yo. Correcto. Y usted había tenido, digamos, en la circunstancia de su condición de fiscal lo había puesto en contacto, no sé si frecuente, pero había tenido ocasión de hablar con Lidia Papaleo. No, fíjese. Fue más como secretario que como fiscal. Sí, yo acusé a todo el grupo de driver. Pero antes, cuando yo la veo por primera vez, que la veo en el hospital o sanatorio, ya no me acuerdo, me mandó el doctor Inchiausti a verla porque estaba en cama, encadenada, etcétera, etcétera. Correcto. Digamos, ¿piensa usted que esto terminó ahí o va a seguir? Vea, yo creo que puede seguir porque esta gente no tiene límites. Ya le digo, no tiene límites. No es el primero que se le ocurre ofender. Creo que también acá hay algo que va por encima. Y yo creo que es el deseo de desacreditar el juicio de las juntas que nunca se lo pudieron tragar. No nos olvidemos que el señor Néstor Kirchner, en la ESMA, cuando se inauguró el museo, dijo que la democracia hacía 20 años que estaba en deuda con los derechos humanos, ignorando totalmente el juicio. Estamos dialogando con el doctor Julio César Estracera. Doctor Estracera Horacio Caliente, una pregunta para usted. ¿Qué tal Estracera? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo creo que la utilización que ha hecho todo este periodo del kirchnerismo en los derechos humanos no le puede haber duda a nadie, más allá de los avances también que hay que reconocer en los juicios, que no serán solamente por la voluntad de los kirchneres, sino por un proceso histórico como usted está destacando. Ahora, me quiero posar en la cuestión de los papaleos. ¿Por qué cree usted que ellos sostienen que en estos 27 años de democracia ellos no encontraron el contexto para decir lo que ahora dicen? ¿Y por qué cree usted que lo dicen? Vea, esto no lo sé. No sé si es para beneficiarse económicamente. No hicieron ningún reclamo en democracia cuando fueron indemnizados por este mismo tema. Pero de todas maneras, me parece mucho más grave la actitud del gobierno. Fíjese usted, están recibiendo a los abrazos a un hombre que estuvo vinculado a las 3A, lo reconoció expresamente al decir yo no voy a criticar a López Rega. Y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duvalde, fue una víctima de las 3A. Le mataron a sus socios. Las 3A asesinaron a Ortega Peña. Él se tuvo que exiliar como consecuencia de la accionada de las 3A. Yo no me explico que este tipo de sociedad... ¿Para usted está debidamente probada la conexión, Eduardo Papaleo-3A? Bueno, esto lo dice todo el mundo. Además, él en ningún momento negó. Sí, él negó el conocimiento con López Rega, pero obviamente formaba parte de aquel gobierno de Isabel Perón. Formaba parte del gobierno, obviamente. Además, bueno, no soy solo yo. Hay mucha gente que lo vincula, periodistas de mucho prestigio. No vamos a hacer nombres acá. Y esto debería ser una advertencia para el gobierno. El doctor Julio César Estracera, a quien queríamos escuchar. Entre tantas cosas, yo quiero recordar algo, además, ¿no?, que forma parte de la historia. Cuando se produjeron los indultos, cuando Menem produjo los indultos, sobre los cuales nunca se le escuchó a Néstor Kirchner decir nada, ni tampoco a Cristina Fernández de Kirchner, Estracera era embajadora ante la Comisión de Derechos Humanos en Ginebra. Y, por supuesto, ustedes se dan cuenta, como embajador, con un sueldo muy bueno. Estracera no es un hombre de fortuna, así que es un hombre a quien no le sobra la plata. Y en aquel momento, cuando produjo Menem los indultos, el doctor Estracera renunció a aquella embajada. El sueldo era entre 10 y 12 mil dólares, para que tengamos idea de lo que significaba, y en aquella época, ¿no? Era antes del 1 a 1, además, así que el significado era mucho mayor. Estracera renunció, como actitud de coherencia, que quiero marcar, para que nos demos cuenta de la persona con la cual estamos hablando. Doctor Estracera, le agradezco muchísimo este contacto con Radio Mitre. Muchísimas gracias, doctor Castro. Hasta cada momento, que lo vayas muy bien. Gracias. 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 Gracias.